Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video de JuanCamiloÁlvarez.net Hoy es lunes 18 de marzo de 2019 y como cada lunes hablaremos de Wordpress En el video del día de hoy, los mejores plugins para Gutenberg Comenzaremos con Atomic Blocks En videos anteriores he hablado de Gutenberg, ya he comentado que es el nuevo editor de Wordpress al cual debemos adaptarnos, sin embargo pues las personas que todavía no quieran hacer el cambio tienen disponible el editor clásico sin ningún problema solo que es importante que sepas que este editor no va a estar disponible para siempre a partir de 2021 desaparecerá y todo será solamente con Gutenberg Debido a esto mi recomendación es que si de todas maneras el cambio se avecina el cambio es inminente, pues lo mejor es que te vayas adaptando de una vez hasta el nuevo editor para que no tengas problemas y para que no sigas trabajando con un editor que desaparecerá dentro de poco si bien es cierto faltan dos años, de todas maneras es mucho mejor irse adaptando al nuevo editor que es con el que vamos a trabajar y creo que habrá Gutenberg para rato así que es la recomendación que te dejo, pero ya es decisión de cada persona Te voy a mostrar a continuación que es lo que vamos a ver en este video vamos a tener una vista previa del plugin Atomic Blocks para que veas cuáles son las funcionalidades que integra la instalación del plugin y vamos a crear bloques dentro de nuestro sitio web para que veas cómo queda todo en vivo y en directo Es importante también contarte que Atomic Blocks es un desarrollo de un plugin que venía trabajando de forma independiente y desde el año pasado fue adquirido o a principios de este año 2019 fue adquirido por la empresa StudioPress que es la empresa desarrolladora del famoso Genesis Framework o sea que algo debe tener muy interesante para que StudioPress haya fijado en esta empresa y la haya adquirido para trabajarla dentro de todos sus themes de Genesis así que es altamente recomendado hay otras opciones de estos plugins que agregan funcionalidades a Gutenberg para agregar diferentes tipos de bloques pero voy a ir paso a paso comenzaré explicando Atomic y en otros videos hablaré de otras opciones que también considero interesantes para que las puedan utilizar así que sin más preámbulos comencemos con el tema del día estamos en el sitio AtomicBlocks.com acá están las opciones tienes una vista previa de cómo se visualiza el plugin cuáles son las opciones que tienes aquí tienes qué es Atomic Blocks cómo instalarlo todas las opciones o la información básica de cómo funciona algo importante es que además de un plugin tienes la opción de un theme que te permite como hacer la integración completa de esta forma pues aquí está la vista previa del theme es minimalista, es muy sencillo lo que pasa es que este tipo de themes minimalistas pues son muy interesantes porque destacan mucho el contenido y se presta para que la gente navegue y encuentre el contenido fácilmente a mí personalmente me gusta mucho porque es un diseño bastante limpio acá está la disposición de las imágenes la distribución de cada una de ellas los diferentes bloques que puedes agregar con Atomic se puede insertar video es importante también decirte que Gutenberg ya tiene unas opciones de bloques disponibles con la instalación por defecto que con la instalación por defecto que tienen o sea que no hay necesidad incluso de instalar nuevos bloques lo que pasa es que estos bloques son adicionales a los que ya vienen instalados por defecto o sea que tienes diferentes opciones para agregar nuevas funcionalidades que es lo que te voy a mostrar a continuación así que si decides también instalar el theme yo lo voy a hacer entonces vamos a instalarlo si quieres para que veas cómo funciona todo de forma integral luego la opción de los bloques vas a tener opción de estos bloques estos que aparecen acá mostrar el contenido por bloques en estilo grid luego un bloque de contenedor un bloque de llamada a la acción un bloque de testimonios también tienes la opción de un bloque para destacar información en cualquier parte del sitio los iconos de redes sociales para compartir un bloque del perfil de autor acordeón esto es un botón que puedes personalizar a tu gusto luego la opción para para agregar una letra destacada una letra que resalte más sobre el resto del contenido lo vamos a ver más adelante y luego un espaciador todo esto lo podemos visualizar si quieres dar clic para visualizar cómo se ve ese bloque le das clic y te va a mostrar cómo queda por ejemplo esto de esta forma sería un grid del contenido si quieres visualizar otro el contenedor de esta forma va va quedando así lo puedes lo puedes observar como en vivo y en directo bien vamos a comenzar en primer lugar vamos a ir a a nuestro sitio web a la opción de apariencia temas y vamos a instalar el el atomic el team de atomic añadir nuevo buscamos temas al escribir atomic te aparece este atomic blocks instalar activamos y podemos visualizar cómo ha quedado nuestro sitio observa algo muy sencillo ya tenemos ya tengo unos artículos de prueba pero así nos ha quedado en este momento vamos ahora con la instalación de el plugin vamos a plugins añadir nuevo y edificamos acá también atomic es este que aparece acá atomic blocks gutenberg blocks collection por atomic blocks instalar ahora y activar nos lleva a la vista previo a los primeros pasos con atomic blocks aquí tienes el archivo de ayuda del plugin si lo necesitas y archivo de ayuda del tema todo esto lo puedes mirar fácilmente desde acá luego tenemos lo que te dije ahora bloques de cuadrículas todos los contenedores y todas las opciones que tenemos para poder agregar ellos dicen que constantemente están trabajando para actualizar o sea que lo más probable es que hayan nuevos bloques disponibles para insertar vamos ahora a una página añadir nueva y añadimos un título de página página con atomic y empecemos a agregar bloques observa lo siguiente al darle clic en más nos aparecen los más utilizados pero los que vienen ya por defecto en la parte final te aparece el tema de el plugin atomic blocks que fue el que agregamos observa que en el lateral izquierdo aparece la opción de atomic blocks y nos queda disponible directamente para agregar desde el botón de más al darle clic despliegas y tienes todos estos bloques disponibles tabla de precios contenedor testimonios la caja de perfil una un texto destacado un cuadro de texto destacado está la opción para colocar una una frase botón botón una barra espaciadora un acordeón un llamado a la acción enlaces o botones para compartir en redes sociales y el formato de distribución de postgrid vamos a agregar aquí algo de contenido para ir colocando por ejemplo las diferentes opciones en este caso vamos a agregar por ejemplo la tabla de precios mira los planes que tenemos disponibles lo podemos centrar si queremos y vamos a agregar ya el bloque a continuación agregamos atomic blocks vamos a al precio tabla de precios y tenemos acá esto vamos a mirar esto se edita muy fácilmente observa que cuando cuando paso el mouse por encima de alguno de los encabezados inmediatamente se va activando un recuadro azul eso significa que podemos editar así de fácil lo que hacemos es que seleccionamos y colocamos el texto que queramos plan básico plan pro acá podemos colocar el texto que que queramos en este caso vamos a cambiar este texto sería ideal para los que apenas comienzan y este ideal para usuarios con experiencia luego la opción de precio si te ubicas con el mouse antes del signo pesos puedes agregar acá para determinar que es dólares o la moneda que tú quieras vamos a cambiar este valor para el plan básico 29 y aquí podemos cambiar también el que sea por mes hacemos lo mismo y aquí hacemos lo mismo y ya tenemos esto listo vamos ahora a cambiar esto selecciona si puedes escribir lo que tú quieras línea por línea es tan simple como eso vas editando y mira ahí va cambiando podemos colocar aquí beneficios y aquí funcionalidades como tú quieras pero mira que es muy fácil de cambiar finalmente vamos a cambiar el botón el cambiar el texto del botón es muy sencillo das doble clic perdón das clic y de una vez te colocas te ubicas con el mouse donde quieras y cambias el texto tú eliges el texto que quieras colocar y para que actives un enlace lo que haces es que das clic sobre el botón y mira que te aparece la opción para agregar un enlace vamos a colocar el simulador de enlace que es el símbolo de número símbolo numeral hacemos lo mismo y le damos clic en aplicar y en este también aplicar vamos a cambiar el color de este botón lo puedes hacer al seleccionar el botón que quieres cambiar mira que te aparece la paleta en botón color vamos a colocarle un naranjado vamos a ver si nos deja no está dejando hacer el cambio vamos a ver qué sucede vamos a darle clic en solo guardar y esperemos a ver si al hacer una actualización nos da la posibilidad de cambiar vamos a darle una vista previa y observa que se ha quedado corto vamos a ver qué sucede si te sucede esto yo te recomiendo que hagas lo siguiente eliminemos eliminas el bloque completo porque no sé qué ocurre da algún error y realmente no deja hacer el cambio otra vez al estar editando ya lo he intentado varias veces y no sé qué ocurre con ese error habría que mirar si es cuestión de mi equipo o si es algo que sucede a nivel general esta es la opción que yo estoy utilizando para que eso se pueda solucionar vamos a darle clic en publicar publicar de esta forma miramos como copiamos el enlace vamos a una nueva ventana una pestaña de incógnito y vamos a mirar cómo está quedando hasta ahora mira que tenemos solamente esto muy simple página con atomic mira los planes que tenemos disponibles nos falta agregar la tabla de precios vamos a hacerlo vamos a agregar esa tabla de precios al darle enter aparece el más atomic blocks tabla de precios y aquí lo tenemos vamos a editarlo rápidamente en este caso ya he podido colocar el texto en la parte superior y observa cómo ha quedado ya se ve así plan básico plan pro vamos a editar el resto de la información para que veas cómo va a quedar vamos a mirar cómo va quedando actualizamos y actualizamos acá y observa mira plan básico plan pro ideal para los que apenas comienzan ideal para usuarios con experiencia y nos va quedando el texto muy bonito muy limpio esto sería ideal para una tabla de precios acá ya sabes que puedes cambiar esto este texto lo cambiamos directamente de esta opción entonces sería beneficio 1 y así sucesivamente ya tenemos lista nuestra tabla de precios mírala acá está ya está actualizado vamos a mirar cómo ha quedado observa beneficio 1 beneficio 2 beneficio 3 lo que tú quieras colocar funcionalidad 1 funcionalidad 2 o funcionalidad 3 elegir plan y lo tenemos listo para que se vaya a elegir el plan como quieras y mira que se ve bastante limpio y se ve muy profesional para que esto no vaya quedando organizado vamos a colocarnos a cambiarle el nombre a esto y que sea nuestros planes y vamos a agregar acá la url que sea nuestros planes y ya ha cambiado la url actualizamos y listo mira que ha cambiado fácilmente volvemos actualizamos y ya no es página con Atomic bueno acá ya no es página con Atomic sino que sería nuestros planes y ahí lo tenemos ya vamos a agregar una nueva página de tal forma que podamos trabajar con otros bloques añadimos un título y vamos a llamarla implementando Atomic para que veas que otro tipo de bloques podemos añadir solo guardar tenemos el enlace implementando Atomic vamos a la opción de agregar nos vamos a Atomic Blocks y tenemos las diferentes opciones vamos a agregar por ejemplo un texto acá en la parte superior vamos a crear un texto de prueba y vamos a comenzar con vamos a darle enter y vamos a agregar acá un nuevo bloque que sería por ejemplo una lista de enlaces destacados podría ser este este que aparece acá en la parte inferior vamos a agregar este vamos a agregar esto algo destacado el título acá caja con contenido destacado se edita muy fácilmente mira simplemente comienzas a escribir y aquí agregas el texto y ahí lo tenemos le damos clic en publicar publicar copiamos el enlace y vamos a una nueva navegación de incógnito y vamos a mirar cómo va quedando observa que se ve muy profesional se ve muy limpio y vamos a continuar agregando otros bloques para que veas cómo se puede ir perfeccionando esta página vamos a agregar los artículos en formato grid elegimos esta opción y observa cómo se pueden visualizar esto lo podemos lo podemos cambiar de tal forma que nos aparezca un poco más reducido y que podamos cambiar el texto de continuar leyendo si seleccionamos el bloque bueno en este momento creo que está seleccionado al seleccionar otro vamos a seleccionar el bloque y nos aparece el número de columnas que queremos mostrar si queremos mostrar por ejemplo tres columnas mira nos quedaría de esta forma o si queremos mostrar dos columnas nos queda de esta forma en este caso vamos a mostrar tres luego tenemos la opción de mostrar el título del post si lo eliminamos de acá mira que ya no se muestra el título del post no recomiendo hacerlo lo ideal es que se vea el título del post pero también tenemos la posibilidad de eliminar el autor del post que en este caso sería conversia web agency si lo eliminamos ya no aparece ya eso es preferencia de cada persona luego también está la fecha la podemos eliminar de acá perdón de acá de la parte inferior luego el post expert lo podríamos eliminar también o también lo podemos configurar para que no tenga toda esta cantidad de texto sino que sea un poco más reducido y luego la opción de este texto de continuar leyendo puede ser configurado y personalizado vamos a darle click en actualizar y en este caso miremos a ver donde se puede optimizar el tema de este contenido reducido estamos en el bloque pero para poder cambiar esto debemos ir a la opción de documento y observa que aparece acá extracto lo despliegas y acá puedes colocar el extracto que quieras que aparezca por ejemplo digamos que solo queremos que aparezcan estas tres líneas por decir cualquier cosa le damos click en actualizar y es el extracto que aparecerá siempre actualizamos pero en este caso no ha surtido efecto vamos a mirar nuevamente que pasó bien para que el extracto quede disponible y sea visible acá lo que se debe hacer es lo siguiente te vas a las entradas estamos en todas las entradas debes elegir cada una de ellas le das click en editar y te vas para la opción de extracto al seleccionar el bloque de la entrada te vas a documento y acá está la opción del extracto si no está disponible la despliegas y te va a aparecer y acá pegas el extracto que tú consideras que crees que es el más conveniente o si quieres por ejemplo que sea que sean estas tres líneas te vas al documento pegas y le das click en actualizar vamos a hacer lo mismo con las demás para que quede uniforme vamos a hacerlo en la entrada 1 y en la entrada 3 también editamos vamos a la opción de extracto y actualizamos nos queda faltando solo esta y acá está actualizamos y ya tendremos todo listo para que se vea más uniforme observa que queda muy parejo y ya nos ha quedado nos ha quedado bien de esta forma se visualiza mucho mejor que otros bloques podemos añadir vamos a añadir por ejemplo un botón de llamado a la acción este de call to action es muy fácil editamos acá colocamos el texto del botón llamado a la acción texto de la caja con el call to action y acá por ejemplo clic en el botón para descargar la guía por ejemplo y luego el botón descargar la guía acá colocamos la simulación de enlace que es con el símbolo de numeral los botones el color del botón lo podemos cambiar observa que acá están las opciones background options tenemos las opciones del botón el color le podemos colocar el que queramos en este caso sería un amarillo o un rojo lo que tú quieras como lo quieras elegir y listo actualizamos y tenemos ya nuestra caja para call to action o llamado a la acción y mira que se ve bastante profesional todos estos bloques es muy fácil añadirlos no los voy a repasar todos para que finalmente pues tengan la forma de practicar y te des cuenta que es muy fácil simplemente eliges el bloque que tú quieras agregar lo agregas cuando termines de agregar uno le das enter estás dentro de este le das uno acá estamos en esta caja le das enter y automáticamente se agrega el botón de más y puedes agregar el que tú quieras recuerda que si estás utilizando atomic blocks debes ir a la parte inferior y agregar el que el que quieras vamos a agregar un último que sería el de acordeón para que veas cómo queda este es un acordeón digamos actualizamos el título y acá agregamos ese contenido que queremos que se despliegue cuando le damos clic a desplegar ese acordeón observa ese es un acordeón el título aquí aparece el texto o el contenido al desplegar el acordeón actualizamos y nos queda de la siguiente manera aquí tienes el acordeón mira si despliegas te aparece el contenido ya que se ve muy bonito bien vamos a dejarlo hasta ahí para que puedas seguir practicando con los demás bloques con los demás botones observa como te dije puedes ir agregando bloques como quieras deshacer desde acá pero si quieres ya agregar un bloque por un que quede por fuera entonces le das enter y ya te queda por fuera de este acordeón agregas y puedes seguir agregando también los que ya vienen instalados en Gutenberg por defecto no hay ningún problema vamos a agregar por ejemplo la caja de perfil y mira que te aparece la opción para la fotografía eliges cualquier fotografía por ejemplo esta elegimos y ahí queda luego el nombre le agregas acá el cargo y acá le colocas el perfil que quieras agregamos el texto nos queda más o menos así actualizamos y ya tenemos una caja de perfil de autor bonita e insertada fácilmente mira observa ya lo demás te lo dejo para que como tarea para que puedas seguir avanzando y para que puedas practicar esto es de mucha práctica seleccionamos y vamos a agregar un nuevo bloque y ya sabes cómo se agrega se pueden utilizar los demás bloques los más utilizados si quieres utilizar por ejemplo estos de incrustados lo puedes hacer insertar un vídeo de youtube acá colocas la url de tu vídeo y va a quedar tu vídeo insertado incrustar y ya es cuestión de que juegues con todo ese contenido actualizamos vamos a verificar y acá tienes el vídeo insertado de pronto es posible que no haya quedado muy bien por la configuración del tamaño vamos a mirar a ver si se puede configurar un poco mejor todo eso se arregla desde estos botones acá tenemos el ancho amplio alineación derecha o si lo queremos agregar como ancho completo le das clic en actualizar y mira que aquí va cambiando con esas opciones de todas maneras este vídeo tuvo un inconveniente en el tema de la de la grabación la configuración de la de la resolución y el tamaño de la pantalla no lo no lo logré colocar directamente para que se viera en 16 9 vamos a hacer una edición de esto vamos a colocar otro enlace incrustamos y verificamos que tal se ve vamos a darle ancho amplio perdón ancho amplio actualizamos y ya con este si se debe ver mejor vamos a actualizar y el vídeo ha quedado perfecto mira se ve muy bien ya depende mucho de la de la configuración que hayas hecho al momento de grabar esto normalmente se logra con un ancho o con unas dimensiones de 1280 por 720 para que no haya ningún problema con esto y así sucesivamente puedes ir agregando los diferentes bloques que más te agraden bien era lo que te quería contar respecto a Gutenberg a las opciones de bloques hay otros plugins para hacer estas tareas te los iremos compartiendo en los siguientes vídeos y también espero que te haya gustado este theme para que lo puedas configurar a tu gusto y tengas la posibilidad de hacer un sitio limpio y profesional para tu proyecto en internet muchas gracias por tu atención nos vemos mañana martes en un nuevo vídeo relacionado con SEO y analítica web muchas gracias que tengas una feliz noche gracias y y y y y y y y y